Y se los he platicado, yo estoy muy consciente que el gobierno municipal a todos los niveles tiene que ser un facilitador, no alguien que te ponga trabas. Nosotros desde el municipio, nuestra visión será la de poder impulsar a los pequeños y medianos negocios con varias estrategias. Quizá no tenemos tanta energía y tanta agua como la tienen en otros municipios o tanta tierra, pero tenemos algo que es mucho mejor, que es calidad de vida, que es gente preparada y que es una gran oferta de servicios para todas las empresas, los corporativos y los grandes inversionistas. Ese es el legado que yo quiero dejar, un legado de empleos, un legado de tierras y de mercados sólidos y concretos y un legado también laboral, sólido, mutante, creciente. Un corregidor con industria y con servicios, que siga levantando la mano, que me muestre que somos el orgullo de Querétaro y finalmente, ¡que siga lo nuevo!